Y ya comenzaron a llegar las misiones electorales internacionales. Es el caso de los observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos que visitarán los recintos electorales para seguir de cerca la jornada de votación. Representantes de organizaciones internacionales comienzan a llegar a nuestro país para las elecciones nacionales. Eulogio Núñez, vicepresidente del Tribunal Electoral, informó la función que cumplirán. En la mañana estuvieron reunidos con nosotros los miembros de la Unión Europea, que llegaron tres personalidades, nos han pedido la información respecto a la geografía, al padrón de acá de nuestro departamento, hemos proporcionado esa información. Los observadores internacionales de la Unión Europea y organizaciones de Estados Americanos visitarán diferentes recintos electorales en todo el país. También irán llegando otras misiones de observación internacional, como ser Unión Europea y otros organismos que han asegurado que estén. Esto es algo muy importante para el órgano electoral, puesto que una mirada, un acompañamiento internacional con expertos en materia electoral, pues es muy positivo para nosotros. En Bolivia, solo de la Organización de Estados Americanos habrán 92 observadores. 16 de ellos se quedarán en Santa Cruz.